La Villa 31, uno de los barrios marginales de la ciudad de Buenos Aires, alojará desde hoy la nueva sede del programa Escolas Ocurrentes, creado por el Papa Francisco en 2013, que fue inaugurada hoy por el propio Jorge Bergoglio a través de un evento transmitido por videoconferencia. Desde la sede de Escolas Ocurrentes, ubicada en Roma, el pontífice participó en un acto dirigido a celebrar la apertura de la nueva escuela, construida en este barrio de su ciudad natal, así como tres establecimientos más emplazados en Colombia, Mozambique y Estados Unidos. Francisco tuvo la oportunidad de dedicar unas palabras a los chicos y las chicas de Argentina que aguardaban tras la pantalla al pontífice. La apertura del proyecto en Colombia se celebró con una danza popular. En Estados Unidos se realizó una presentación especial de un coro y en Argentina la Escuela de la Villa 31 interpretó una pieza musical y simuló un gol con una portería de fútbol. En el evento estuvo presente el alcalde capitalino Horacio Rodríguez Larreta, quien alabó la apertura del centro. Hay obras que están avanzando y esta realmente es una lindísima emoción y más aún con Francisco acompañándonos en esta inauguración. Asimismo, los exfutbolistas Fernando Cabenagui y Alberto Beto Acosta y el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, hicieron parte del acto de inauguración.